Y por aquí hay más No está durmiendo Como hay perros pero todos son grandes acá De esos así grandotes como ese Hay cantidad Ay mi madre eso se le cae la lana Eso se le va la belleza Si yo tuviera un patio Me llevaran a todos los perros Mira que hay de todo Mira que hay hasta pastora alemán y todo Estos son agresivos Ellos te lo ponen cuando son agresivos Mira y aquel pastor alemán ya lo adoptaron Aquel pastor ya lo adoptaron Dice arriba adoptado Aquí te comen como solo perros Sweet y good boy Good boy, sweet y camao Luna Mira parecido tuyo que parece un tigre Aquestos ya lo adoptaron Ya lo adoptaron Ya lo adoptaron Ya lo adoptaron Bye 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 Bye